Pues muy buenos días a todas, a todos los representantes de los medios de comunicación. Primero presentarnos, consejero de Fomento y Medio Ambiente, a mi derecha la secretaria general de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y a mi izquierda el director general de la Agencia de Protección Civil. Comparecemos tras la reunión o el inicio de una reunión con los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León en la comunidad de Castilla y León, convocada por la vicepresidencia de la Junta y con la intervención también de este consejero, donde se han tratado diferentes temas que se informarán oportunamente y mi comparecencia es para ceñirme a uno de los puntos del orden del día de esa reunión de vicepresidente y de consejero y viceconsejera con los delegados territoriales y secretarios generales para tratar el tema concreto de la campaña de invernalidad de la Junta de Castilla y León 2016-2017. Os voy a contar brevemente los aspectos más relevantes de la campaña. Es una presentación regional de la campaña de invierno de protección civil de Castilla y León. Como sabéis, un año más la Junta de Castilla y León refuerza la atención, por lo tanto, al ciudadano ante la meteorología invernal que conlleva determinados posibles riesgos ante los cuales ponemos a disposición todos los medios humanos, los medios técnicos y los medios materiales de los ciudadanos para prevenir riesgos y para actuar ante la materialización de ese riesgo con la fuerza necesaria y con la agilidad necesaria para reducir la atención, el tiempo de la atención al máximo posible y dar una respuesta lo más eficaz posible. Ese es el objetivo de nuestra campaña, de nuestro sistema de protección en los riesgos invernales. Se basa en cuatro pilares. Para ordenar la exposición van a ser cuatro pilares en los que se basa esta campaña. El primer pilar es el pilar de la información. Consideramos que es esencial para una adecuada protección ciudadana que haya una adecuada información de todos los riesgos y las medidas de autoprotección que tienen que tener los propios ciudadanos ante esos riesgos. Pondremos a disposición, por lo tanto, de los ciudadanos todos los recursos informativos como son, en primer lugar, el portal de meteorología de la Junta de Castilla y León www.meteorología.jotacil.es Un portal que contiene la información meteorológica con 10 días de horizonte temporal de 5.850 poblaciones y que, por lo tanto, conlleva una información importante sobre qué va a ocurrir desde el punto de vista meteorológico y actualizada constantemente. Al margen de ello, este portal tiene otras informaciones importantes en materia de actividad de salario libre, en materia de salud pública, en materia de aeropuertos, camino de Santiago, es decir, hay una información general y después unas informaciones sectoriales para los ciudadanos. En segundo lugar, hay un portal web que ya no es externo para cualquier ciudadano, sino solo para uso del personal de protección civil, que es el portal de servicio de protección e insistencia ciudadana. Un portal interno en el que todos los responsables y todos aquellos personal público que trabajan en protección civil, incluso privado, puede consultar el estado de las carreteras, las incidencias de carreteras, la cartografía general y particular, tanto para la planificación de la actuación como para su efectividad en caso de que se produzca la emergencia, documentos sobre nevadas, como pueden ser instrucciones, guías de actuación, catálogo de medios y de recursos, y una serie de recursos de ayuda a la decisión. Eso conlleva el contenido, engloba el contenido de este portal web del servicio de protección y asistencia ciudadana, repito, este segundo ceñido al personal de protección civil. Luego tenemos a disposición también de la ciudadanía nuestra participación en las redes sociales, a través de Facebook y de Twitter, donde tenemos registrados más de 45.000 usuarios, y que es un canal de información muy relevante, muy ágil, y que en definitiva cumple muy bien esa función de prevención, esa función de asesoramiento para la autoprotección del ciudadano. Y todo ello cuelga del portal del 112 de la Junta de Castilla, un portal potente del que salen los links para todas estas funcionalidades y donde se contiene información importante para que el ciudadano pueda conocer los riesgos y sepa qué medidas de autoprotección tiene que tomar ante esos riesgos. Por lo tanto, la primera columna es la columna de la información. La segunda columna o pilar del sistema de protección invernal es la colaboración ciudadana, y ahí apelamos a la responsabilidad del ciudadano para que siga las instrucciones, siga las recomendaciones de autoprotección que la Junta de Castilla y León damos a través de los sistemas de información. Ante una alerta se dan una serie de consejos, bien a la población en general, bien a determinada población en particular, porque hay un riesgo especial o estén en una situación de especial dificultad, o a sectores concretos como los conductores. Consideramos esencial que se sigan esos consejos, aunque parezcan a veces excesivos las recomendaciones que se dan. La prudencia hace que la toma en consideración de esos consejos minimiza el riesgo y en caso de que se materialice la emergencia, disminuye mucho el daño. Por lo tanto, apelamos a esa conciencia. Y un ejemplo de ello, quiero destacarlo, es por ejemplo las intoxicaciones por monóxido de carbono. Unas intoxicaciones que son preocupantes todos los inviernos, en toda España y especialmente en Castilla y León, y que motivó que el año pasado pusiéramos en marcha una campaña publicitaria especial, donde a través de los medios de comunicación, de televisión, de radio, pues dábamos consejos de autoprotección y poníamos de manifiesto el riesgo para que fuera la ciudadanía consciente de ello. Sabéis que en invierno los aparatos de calefacción, fundamentalmente por una mala combustión de los combustibles vegetales o los aparatos de instalaciones de gas, determinados aparatos de calefacción, introducía emisiones de CO, que además es un contaminante tóxico silencioso y que puede ser mortal. La campaña 14-15 y la campaña 15-16 ha tenido los números muy diferentes. Fue una campaña que tuvo unos buenos resultados, porque de 130 incidentes que hubo en la campaña 2014-2015, hemos pasado en la campaña anterior a 91 incidentes, con una bajada del 30%. Y en cuanto a usuarios, a personas afectadas, de 229 con 8 fallecidos que hubo en la campaña 2014-2015, pasamos a 175 personas afectadas y un solo fallecido en la campaña 2015-2016. Por lo tanto, esa campaña, vamos a insistir en ella, vamos a volver a actualizarla. Y sí, os pido como responsables, que sois también de la información pública y, por tanto, de la protección del ciudadano a través de vuestra responsabilidad como medios de comunicación, que se informe efectivamente y se dé altavoz a estas medidas que la Junta pone en marcha para que minimicemos ese riesgo y evitemos el daño personal. Tercer pilar, el primero era la información, el segundo la colaboración ciudadana, es el pilar de la planificación. Es muy importante la planificación. Lógicamente es una planificación que no la hacemos ahora. Ya trabajamos todo el año para planificar las distintas campañas de medidas de protección civil, y protección y asistencia ciudadana. Es una planificación que se lleva a cabo en todas las provincias. Una planificación que afecta a una planificación interna de las propias delegaciones territoriales, de sus propios servicios, medioambiente, sanidad, fomento, etcétera, etcétera. Y que también es una campaña extra de planificación con otras administraciones, con las delegaciones del Gobierno, la delegación del Gobierno a nivel regional, con las diputaciones y con los ayuntamientos, especialmente estos en el caso de planificar para inundaciones o cualquier otro evento como es Grandes Nevadas, etcétera, etcétera. Y también una planificación que no solo es con administraciones públicas, interna y externamente, sino también con empresas. Una planificación que se hace con empresas de servicios públicos y servicios esenciales, como es la electricidad, como es el gas, como son los combustibles, como son las autopistas, como son el transporte de personas y el transporte de mercancías. Y todo ello en base a un protocolo de actuación perfectamente establecido en nuestros planes de protección civil. Un protocolo que conlleva tres niveles de gravedad. Una situación de prealerta, que se pone de manifiesto cuando hay un riesgo de precipitaciones de nieve, pero que en principio no prevé que se dé lugar a una situación de emergencia. Una segunda situación de más gravedad, que es la situación de alerta, donde a esa previsión de que haya precipitaciones de nieve, se une de nieve, se une la previsión de que puedan causar situaciones de emergencia. Y luego ya la situación tercera, que es la activación del plan de protección civil, del plan CAL, del plan de protección civil de Castilla y León. ¿Cuándo se activa el plan CAL? Pues se activa cuando ya hay algún efecto negativo, dañoso o peligroso para la población, o cuando el riesgo de que lo haya se agrava y por lo tanto es necesario tomar medidas. Un plan CAL que conlleva a su vez dos niveles. Un nivel uno, cuando los propios medios de la Administración, de la Comunidad Autónoma, pueden resolver la emergencia. O un nivel dos, cuando tiene que concitarse en esa resolución los medios de otras administraciones públicas o recursos no asignados al plan de protección civil de Castilla y León. Este, por lo tanto, es un sistema perfectamente coordinado, perfectamente protocolizado, en el que se mueve la actuación de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, planificación, que es el tercer pilar de nuestro sistema de protección ante riesgos invernales. En cuarto lugar, perdón, está el último pilar, que es el de los medios y el de la coordinación y la colaboración. Son dos palabras que se utilizan mucho. Las utilizó ayer la delegada del Gobierno a la hora de presentar en Castilla y León el plan invernal y de medios del Gobierno de la Nación, donde la palabra coordinación, la palabra colaboración es esencial. Mismas calificaciones y mismos términos que este consejero y la Junta de Castilla y León utiliza porque es la base de una buena respuesta. Para la ciudad no tiene que ser transparente la ayuda, no tiene que entender de competencias. Lo que hace falta es prestar la mejor atención en el tiempo más breve posible y eso tenemos que hacerlo todas las administraciones con una colaboración y coordinación fuera de duda. Esa coordinación ya la hemos visto. Es una coordinación, una colaboración interna entre nosotros mismos porque hay que tener en cuenta que la Junta de Castilla y León no solo es la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la que está a disposición del plan de atención de riesgos invernales sino todas las consejerías. Está la de Sanidad, está la escolar, por el transporte escolar y también colaboran en medios todas las consejerías porque en definitiva, como ahora veré, todas pueden poner medios, todas ponen medios en el operativo. Dentro de la coordinación y colaboración quiero destacar especialmente algo que hemos hecho entre la campaña anterior y el actual que es mejorar la relación de conocimiento y de contenido de la información entre las confederaciones hidrográficas, en concreto la del Duero y la Junta de Castilla y León. La temporada pasada hubo en la anterior campaña sucesos de inundaciones que motivaron algún incidente en el que hubo algún daño desde el punto de vista material para algunos ayuntamientos. Eso nos ha obligado a repasar esas relaciones entre Confederación y Junta de Castilla y León. Hemos mejorado los canales de información, hemos mejorado el contenido de esa información con el fin de anticiparnos cuanto más mejor a la situación que se pueda plantear de una avenida y dar tiempo a avisar a los municipios para tomar las medidas de protección correspondientes. Y eso va a cristalizar finalmente en unas guías de respuesta ante inundaciones que estamos preparando y que ya en diciembre tenemos preparada la guía que se corresponde con la provincia de Zamora que es la que más problemas junto con la de León tuvo el año pasado. Son unas guías de respuesta que son unos manuales que permiten ayudar un auxilio a la toma de decisiones por parte de los responsables municipales que son responsables de protección civil como son los alcaldes de los municipios y que por lo tanto no solo van a tener la ayuda inmediata y total del aparato de la Junta de Castilla y León sino que ellos mismos van a contar con una guía que les proporciona respuestas ante los incidentes que se puedan plantear. En cuanto al operativo, el operativo pues como ya avancé tiene distintos medios. Primero los medios de carreteras de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Los medios que son 488 efectivos personales de carreteras son 140 máquinas quitanieves además de otros numerosos vehículos y maquinaria de intervención como son autobombas. Este año con 45 autobombas más a disposición del operativo motoniveladoras, palas cargadoras, vehículos todo terreno, furgonetas, etc. Por lo tanto son 140 máquinas quitanieves más esos otros vehículos en número importante. Tenemos 128 instalaciones de almacenamiento de sal y fundentes para la utilización en las carreteras en los 11.500 kilómetros de carreteras titularidad de la Junta de Castilla y León. Desde el punto de vista de los efectivos de medio ambiente, de medio natural, tenemos a disposición del operativo la estructura de mando y de comunicación de medio ambiente en los nueve centros provinciales de mando y el centro coordinador de mando regional que está en la sede de la Consejería en Valladolid. Tenemos también trabajando en este dispositivo 861 agentes medioambientales y desde el punto de vista de los medios de la Consejería de fuente y medio ambiente tenemos también a disposición del operativo el servicio de emergencias 112, el centro 112, el centro coordinador de emergencias, el helicóptero de protección ciudadana, el grupo de rescate y salvamento y la unidad de apoyo logístico y de emergencias. Y también contamos con algo muy importante que es las asociaciones y las agrupaciones de voluntarios de protección civil. En total 92, hemos sumado 5 nuevas y en total 2.263 personas, hombres y mujeres, voluntarios y voluntarias de protección civil que se han incrementado en 66 respecto a la campaña anterior. A este se unen todos los medios que proporcionan este operativo el resto de consejerías. En cuanto a asistencia sanitaria, 25 hospitales, 290 centros de salud y puntos de atención continuada, los tres helicópteros de emergencias sanitarias, las 157 unidades de soporte vital, básico 122 y avanzado 35, 370 ambulancias, de las cuales colectivas son 208 y convencionales 164. Y tenemos también la colaboración de las consejerías en materia de albergues ante cualquier situación que haya que producir una evacuación y dar servicio de albergue a determinados grupos de ciudadanos. Tenemos a disposición la red de alojamientos residenciales y otras dependencias de la Consejería de Familia, la red de centros educativos y culturales de la Consejería de Educación y la red de pabellones deportivos y centros de ocio de la Consejería de Turismo y de Cultura. Y, por supuesto, contamos también con toda la potencia de los canales de información a disposición de la Consejería de Presidencia. En consecuencia, señoras y señores, pues un dispositivo basado en esos cuatro pilares que conllevan finalmente el poder garantizar de forma organizada, de forma planificada, de forma colaborativa y coordinada la mejor respuesta ante cualquier situación invernal adversa a los ciudadanos de Castilla y León para su completa seguridad. ¡Gracias!